¿No la extrañás, Ámbar? Sí, obvio. Porque su hija fue a estudiar, ¿no? Sí, se fue a Francia. A la Sorbonne, ¿en la Sorbonne va a ser? Sí, y después hablamos las cosas privadas. Ah, bueno, ella no quiere contar. Nunca quiere contar las cosas de familia. A mí me encanta contar las cosas de familia. Bueno, Juani, gracias, mi amor. Se ríe, ¿sabes? ¿Quiere que sepa? Yo no termino. Si empiezo, no termino, ¿eh? Ojo. Que mi familia, a veces los periodistas me preguntan, no me cuentan nada, porque dicen que yo cuento todo. Que es verdad, pero cuento lo lindo. Cuento todo, todo es lindo. La verdad, vos sos medio estómago resfriado. Bueno, pero no hago daño a nadie. Siempre cuento cosas lindas. Bueno, Juani, este beso para vos.